me he tirado uno de esos pedos que luego cuando que te lo tiras y pasa un día y vuelves a entrar en el coche y sigue oliendo algo increíble bueno tremolónicos bienvenidos a otro vídeo de mi canal de youtube recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo para que luego pues la gente no se ponga sensiblona aunque tampoco vamos a hablar de química pero bueno como veis esta es la cosa bastante delicada pues bueno ya hables de lo que hables pues tienes que decir que que eres una persona que está loca y que no me hagáis caso, nada de lo que diga hacer caso a no sé a los chicos de 15 años del tiktok os dejo abajo en la descripción los links para que os suscribáis a mi patreon versión patreon normal y patreon plus donde tenéis todo lo necesario para aprender sobre farmacología de la forma más segura y donde expongo los modelos que he seguido yo a lo largo del tiempo o bueno los modelos que practico yo de farmacología pase pase señora pase no quiero atropear pase hijo pase hijo no quiero atropear me deja para joder gracias bro gracias como me están gustando los vídeos que estaba haciendo de de tema entrenamiento el vídeo que subí otro día hablando de entrenamiento pues la gente dijo sube un vídeo hablando también de dieta vale pues me acaba de saltar el semáforo rojo no creo que haya cámara hoy vamos a hablar sobre sobre dieta a ver que os parece este vídeo a ver que si os gusta y sigo subiendo información de de dieta y de entrenamiento y y menos información de farmacología aunque los vídeos que en los que hablas de química siempre son los que más visitas tienen que cosa más rara hoy vamos a hablar de la dieta va a haber un día que va a hablar de las dietas de volumen pero hoy va a tocar dietas de definición yo tengo bastante experiencia con esto con dietas de definición imaginaros al final son nueve años compitiendo y lógicamente para competir pues tienes que llegar con el culo intentar llegar con el culo seco además los estándares cada vez están más más elevados y sobre todo en la categoría clase y física pues la la exigencia de definición es muy alta te exigen básicamente ir como digo con el culo con el culo o con rajas en el culo que es al final lo más seco que se puede ir en la mayoría de casos sí que es verdad que hay gente que genéticamente tiene una capacidad para checar el culo innata de hecho yo yo tenía un amigo que yo tenía un amigo que iba con el culo seco todo el año es decir que hasta en volumen tenía el culo seco era una locura entonces bueno ya depende lógicamente de las características genéticas de cada uno pero en general el culo y la espalda baja son los grupos más complicados de definir y vamos y os voy a dar un poco mi perspectiva o lo que a mí me ha funcionado a lo largo de años haciendo dietas de definición y haber cometido errores y luego pues haber conseguido encontrar un poco el método que a mí me funciona y llevar mi físico o llevar mi mi porcentaje de grasa a un extremo básicamente increíble bueno a un extremo de de bastante bastante poca grasa que el momento en el que más seco he ido ha sido esta última preparación para competir que prácticamente pues era era el más seco de todos en el campeonato de España era el más definido y en el de y en el de en el Mr. Olimpia Amateur de Milán también posiblemente era el más definido y bueno pues al final es algo de lo que enorgullecerme sí que es verdad que el tema definición extrema y llegar a esos extremos también lo decía ya Mike Menzer en un libro que tiene de hablando sobre su método de entrenamiento heavy duty que es algo genético también lógicamente está influenciado por la genética llegar a esos extremos de definición pues con la piel tan fina sobre todo esa calidad esa textura de piel la gente dirá que es por la química pero la química al final te ayuda a preservar la masa muscular pero pero no te va a dar ese aspecto ese look eso al final es hombre te da el look te da aspecto pero es sobre todo trabajo de dieta 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 años de entrenamiento calidad muscular y lógicamente genética joder vaya loco este genética al final sí que es verdad que la genética tiene bastante que ver y sí que es verdad que yo soy una persona que que lo que es a nivel de siempre tuvo capacidad para definir de forma bastante fácil ya la primera temporada que hice de definición son pues joder esa tía con dios casi me da la primera temporada que hice ya para competir sí que es verdad que tuve me di cuenta que tenía bastante facilidad para definir una vez que me ponía a hacer dieta y y bueno pero el caso es que que tengas capacidad para definir tampoco quiere decir que que sea fácil es decir que que llegas a esos extremos de un 6% de grasa con el culo seco lógicamente llegar a esos puntos extremos es cuestión de años haciendo dieta y lógicamente aprender también ¿no? cada año aprendes cosas nuevas cada año te vuelves más fuerte mentalmente para resistir la dieta y al final el tema dieta os voy a comentar lo que a mí más me ha funcionado lo que mejor me ha ido a mí para alcanzar estos porcentajes de grasa tan bajos está claro que para tener una definición para estar bastante definido una definición de lo que es para ir a la playa lo que se dice no ir a la playa ir a la piscina se puede conseguir desde mi punto de vista de forma bastante sencilla alcanzar un porcentaje de un 8-9% de grasa se hace de forma muy sencilla y prácticamente comiendo de todo cuando digo comiendo de todo pues tampoco os imaginéis comiendo hamburguesas ni cosas de esas a diario pero sí que se pueden conseguir niveles muy buenos de grasa haciendo una dieta bastante bastante flexible os hablo de introducir lácteos introducir fruta introducir bastante variedad de comida a día de hoy también hay yogures proteicos introducir todo este tipo de cosas y puedes alcanzar unos niveles de grasa bastante buenos de hecho yo un año competí haciendo un tipo de dieta de este estilo una dieta bastante flexible incluso haciendo comidas prácticamente fuera de dieta hasta hasta casi la competición las quité unas semanas antes y al final probé ese año y lógicamente no llegué con el punto de definición que debería es decir para haber ganado el campeonato pero quedé segundo y y llegué bastante bien realmente para para la dieta que fue que fue una dieta bastante flexible pero bueno me di cuenta de que se puede hacer una dieta flexible o muy flexible y puedes incluso llegar a a competir lógicamente no a ser competitivo puedes llegar a competir pero no vas a ser el más definido ni el más ni el que tenga mejor condición lógicamente para ser el más definido tener mejor condición tienes que hacer las cosas de forma diferente y eso llegó hace hace dos años llegó el momento en el que me di cuenta de cómo lo que mejor me funcionaba a mí para hacer dieta de definición y y cómo realmente tienes que hacer las cosas si quieres llevar tu cuerpo a un nivel superior como digo llegar bien al verano tener un físico estético definido es bastante bastante fácil más a día de hoy con todo el acceso a alimentos que hay altos en proteínas acceso a tienes todo tipo de alimentos prácticamente con los que puedes hacer dieta lo único que tienes que saber es generar un déficit calórico y un déficit calórico prolongado en el tiempo lógicamente puede ser pues reduciendo la cantidad de calorías jugando con los nutrientes o o añadiendo lo que es trabajo cardiovascular es bastante es muy fácil es bastante sencillo y lógicamente pues bueno vale la farmacología puede ayudar a la pérdida de grasa pues tenemos compuestos para la pérdida de grasa clenbuterol salbutamol cafeína extractos vale todo lo que vosotros queráis pero si quieres llevar realmente el físico a otro nivel buscar esa piel fina de papel de fumar ese punto que caracteriza a los competidores aquí las cosas ya cambian bastante y realmente yo me doy cuenta o veo gente que incluso competidores veo o gente que muchos de ellos dicen que quieren competir y luego no llegan a competir quizá quizá porque no se han dado cuenta o no hacen las cosas bien y es que están están buscando intentan en la dieta añadir alimentos que básicamente les generan más ansiedad yo era un problema que veía las dietas de definición que al final te generan bastante ansiedad y te da tienes ganas de comer dulce de comer otro tipo de otro tipo de alimentos sobre todo este tipo de dietas prolongadas en el tiempo dietas hipocalóricas pues bueno te dan bastante gula ansiedad o gula bueno vosotros me entendéis yo me di cuenta que tú cuando haces una dieta de definición pues tú puedes añades por ejemplo cosas como las avenas de sabores que la gente se hace las tortitas por la mañana ay que ricas están con avena de sabor luego la gente mete crema de arroz de sabor a la cara de entrenar que rica está luego la gente pues hace incluso repostería fit y cosas de esas cuando están a dieta porque tienen tienen gula y hacen ese tipo de cosas deciros que todo eso es una mierda y todo eso no vale para hacer dieta realmente eso es únicamente cosas que son parches que tú los vas poniendo poco a poco y que te van generando más ansiedad no sé por qué o ya me diréis por qué cojones es seguramente hay alguna explicación fisiológica pero todas estas cosas que suelen llevar edulcorantes y que y que tú los metes o que tú dices voy a hacer unas tortitas de avena de sabor chocolate vale la avena de sabor chocolate pues lo único que tiene son edulcorantes ya sabemos que no te va a aportar más calorías que una avena normal pero desde mi punto de vista te da más ansiedad luego las proteínas de sabores en este caso sabores fuertes o sabores que te guste proteínas de chocolate que un sabor que te guste todo eso sumado todo eso va dando más ansiedad el tema lácteos igual los lácteos al final pues tienen lactosa a mí no me sacian no me sacian no me sacian o me sacian bastante menos que por ejemplo comer arroz y pollo o arroz con ternera o lo que sea y el tema fruto igual tiene fructosa al final es un azúcar entonces todos estos productos todo este azúcar cuando estás durante el año pues no pasa nada en volumen tú puedes hacer una dieta de definición comiendo este tipo de cosas y llegar a un buen punto de definición pero si vas a comer esto no entra dentro de la dieta y yo sé que verdad que me di cuenta de eso cuando ya llevaba bastantes años haciendo dieta de definición porque yo veía a la gente y decía no tú puedes hacer dieta comiendo prácticamente todo y tal vale si lo puedes hacer pero te va a dar más ansiedad te va a dar más gula entonces al final no vas a aguantar la dieta te la vas a acabar saltando la vas a acabar abandonando y no vas a llegar a competir yo desde mi punto de vista lógicamente en las dietas que hago yo sí que es verdad que respondo bien a comer carbohidratos me gusta hacer unas dietas lo más altas en carbohidratos posibles pero extraer estos carbohidratos de alimentos como principalmente el arroz la crema de arroz neutra la avena sin sabor alimentos que no que no sea que no te generen esa ya sea por los picos de glucosa que generen que sea que sea una liberación más sostenida ya sea por no sé a nivel sistema nervioso no sé por qué mecanismo fisiológico será pero estos alimentos que son azucarados fruta o incluso complementos como la avena de sabor tal te dan más ansiedad te dan más no sé no te quitan te dan más ansiedad lo pasas pero haciendo dieta no luego estás toda la noche esperando a que llegue el desayuno para comerte la avena de sabor te dan más ansiedad a mí no eran dietas que no me funcionaban tan bien te acabas saltando la dieta no aguantas te haces comidas libres entras en un bucle entonces yo para llegar a un punto extremo no me gusta ni utilizar complementos alimenticios como las típicas salsas cero que se le echan que son cero calorías pero en lo que es una definición no entran es decir este tipo de alimentos con los dulcorantes que te generan ansiedad no entran en mi mi forma de hacer dieta para llegar a un porcentaje de grasa extremo no me gusta no meto ningún tipo de alimentos de esos desde que probé a quitar todos esos alimentos y meterlo lo que no tenga sabor incluso meto la proteína lo más neutra que haya y proteínas que no me gustan por ejemplo sabor vainilla que no me gusta sabor vainilla pues meto ese tipo de cosas y no tengo prácticamente ansiedad la ansiedad es muchísimo menor lógicamente pues cuando te quedan dos semanas para competir y estás comiendo estás en una descarga de carbohidratos pues vale pues las pasas putas pero realmente se hace muchísimo más llevadero todo el proceso de definición pues al final pues vas a tener que pasarlo mal unas semanas es que es así el que vaya a competir y no lo pase mal o esté sin pasarlo mal como dice tienes que estar incómodo tienes que estar mal tienes que sentirte mal tienes que estar jodido si no estás así es que no estás haciendo dieta pero bueno eso lógicamente son las últimas semanas antes de competir el resto del tiempo sí que es verdad que con yo con esta nueva este método mío de hacer de quitar todo lo que sea que tenga sabores como haber al sabor quema de arroz de sabor quitar lácteos y fruta pues todo esto me ha venido de forma excelente tampoco hablo de comer solo arroz y pollo porque al final tú puedes hacer una comida de claras de huevo huevos y avena puedes hacer una comida con arroz y pollo puedes hacer una comida con arroz y ternera puedes hacer una comida con crema de arroz y proteína y puedes hacer una comida con patata cocida y pescado por ejemplo o patata cocida y pollo entonces bueno pues lógicamente cada comida al final es diferente sí que es verdad que a mí me gusta usar bastante arroz porque es muy práctico y es barato y te sacia bastante para mí el arroz es el mejor carbohidrato que hay sin lugar a dudas pero bueno dentro de eso pues el arroz y la avena me gustan mucho arroz, avena y patata y crema de arroz básicamente pues con esos carbohidratos haces dieta todo el año de volumen y definición pero básicamente esos son los carbohidratos que yo utilizo para las dietas de definición y luego las fuentes proteicas pues clases de huevo huevo ternera magra pollo proteína aislada y luego pescado y ya está pescado blanco no se necesita más realmente con esos alimentos hago dieta a la perfección lógicamente ciertas fuentes de grasa como aceite de oliva frutos secos o aguacate lógicamente la yema del huevo y cierta grasa que pueden traer las carnes pero con eso se hace hago dieta a la perfección no me gusta echar salsas de sabores no me gustan las cosas de sabores que dan más ansiedad es algo que he ido descubriendo con el tiempo habiendo hecho muchas dietas muchas dietas y ya bueno luego cada persona pues responde de una forma a comer más hidratos de carbono menos hidratos de carbono más grasas eso cada persona cada metabolismo es un mundo en mi caso respondo mejor a dietas más altas en carbohidratos pero bueno lógicamente pues el último mes las vas a pasar putas si quieres llegar con el culo apretado y seco pero realmente es la forma de hacer dietas de definición otro tema de las dietas de definición es las comidas fuera de dieta las comidas libres es algo que os tenéis que meter en la cabeza las comidas libres frena muchísimo la pérdida de grasa estropea muchísimo el físico no se hacen comidas fuera de dieta cuando estáis en definición otra cosa es hacer refeeds que un refeed es básicamente tú haces un día más alto en calorías subiendo la cantidad de carbohidratos que ingieres de forma habitual es decir comiendo más arroz comiendo más avena por ejemplo los días de pierna tú puedes aumentar el consumo calórico los días de descanso reducirlo reduciendo los carbohidratos un refeed puede ser como digo un día específico que tú aumentas la cantidad de carbohidratos pero de la comida que tú comes en dieta de comida libre yo no veo hacer comidas fuera de dieta por lo menos cuando faltan a falta de dos o tres meses antes de una competición depende lógicamente el punto que tenga cada persona en volumen pues yo si hago una comida fuera de dieta a la semana no hay problema ninguna pero cuando estás definiendo quizás las primeras semanas se puede hacer una comida fuera de dieta controlando las calorías y siendo muy estricto en esa ingesta calórica pero siempre esas comidas fuera de dieta pues al final bueno que te comes una hamburguesa casera con patatas caseras para no exceder calorías o fijar un rango calórico en esas comidas fuera de dieta puede ser una estrategia puede estar bien pero aún así cuando faltan ya unas 10 semanas para competir o 12 semanas lo ideal es olvídate de las comidas fuera de dieta no existen comidas fuera de dieta olvídate porque si a la gente le dices puedes hacer una comida fuera de dieta el fin de semana aunque se la restrinjas a nivel calórico esa persona va a llegar cada vez que va teniendo más semanas de dieta se va acercando a la competición va teniendo más ansiedad y esas comidas las va a hacer más copiosas y esa comida le va a generar muchísima ansiedad realmente una comida fuera de dieta al día siguiente generalmente tienes más ansiedad por comer tienes más gula esa comida lo único que va a hacer es frenar el avance frenar el progreso entonces yo soy partidario de dietas lógicamente si vas a las piscinas o vas a una definición para verano puedes definir haciendo comidas fuera de dieta sí un competidor no 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 hagáis comidas fuera de dieta olvidaros meteros en la cabeza que no existen comidas fuera de dieta y vais a llevar mucho mejor la dieta porque si dices bueno puedes hacer una comida el fin de semana una comida fuera de dieta pues si estás toda la semana pensando en esa comida te está generando muchísima ansiedad al final te genera un trastorno de la conducta de alimentación entráis en bucles con esa comida fuera de dieta luego te la vuelves a saltar al día siguiente o hay gente que se salta hace ese salto de dieta y al poco rato está otra vez comiendo y comiendo comida basura comiendo dulces etc y eso estropea tu progreso entonces yo soy partido de no meter comida fuera de dieta cuando estás en definición otra cosa es cuando estás en volumen o el resto del año que yo hago comida fuera de dieta se puede hacer una comida incluso puede ser una estrategia para potenciar o que es el volumen muscular pero en definición no existen comidas fuera de dieta no hay no hay y bueno estas son las estrategias que a mi me han servido me han ayudado mucho a hacer programas de definición llevando el físico lógicamente llevando el porcentaje de grasa a un extremo que como os digo esta última temporada pues salí con el culo rajadísimo os comentaré en otros vídeos algunos trastornos que se pueden generar con este tipo de dietas tan extremas y también os diré que al final es una cuestión de años y años de hacer dieta que tú te vuelvas más resistente aguantes más mentalmente aprendas las sensaciones que pasarás ansiedad pasarás hambre aprendas a ser más fuerte y soportar mejor todas estas sensaciones es algo que lógicamente el primer año de dieta tampoco a mi me gusta llevar a la gente al extremo porque lógicamente tienen que disfrutar y si les haces esto demasiado extremo lo van a pasar muy mal y quizás le pierdan el gusto pero sí que es verdad que bueno con el paso de los años pues tienes que aprender a o a conocer estas sensaciones de hambre de ansiedad extrema de cansancio y saber que lógicamente tienes que pasar por ahí y también pues incluso llevarlo mejor a nivel mental básicamente conocerte mejor a ti mismo es un proceso de aprendizaje y temporada a temporada pues lo vas se va mejorando todo esto así que bueno estos un poco los consejos que yo puedo dar a nivel de hacer dieta que sea más llevadera te cueste menos la soportes mejor tengas menos ansiedad y puedas llevar tu físico a un nivel extremo de definición de una forma también más óptima es decir si realmente no sigues estas pautas no vas a llegar a un punto de definición extremo de hecho todos los competidores todos los culturistas veis que prácticamente hacen las mismas dietas de definición con los mismos alimentos y si habrá alguno que haga alguna cosa diferente pero la mayoría de ellos podéis ver la dieta de Chris Bamster de la dieta de toda esta gente y son todas iguales caras de huevo huevos avena para desayunar blueberry los arándanos arroz pollo arroz pollo arroz ternera alguna patata por ahí cocida pescado y poco más es que no hay más y verdura lógicamente pero es que no no os penséis que aquí hay maravillas no comidas libres y no andan metiendo sucedáneos de de chalsas de tal eso yo los americanos los veía hacer dieta abrieron asla y a toda esta gente ni uno usaba nadie usaba estas cremas de sabores de que se usan por aquí mucho ni las ni las avenas de sabores ni nada de eso y yo decía hostia esta gente como aguanta claro pues la aguantas mejor porque te genera mucho menos ansiedad entonces son cosas que aprendes con el tiempo así que bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos de mi canal besos chau chau Gracias.